Nuevamente un coro que lleva la letra de Vitoriano García y de Felipe Marín, la música de Antonio García Fernández y Vitoriano García y la dirección de Francisco Jiménez Marroquín. Con todos ustedes el coro de Puerto Real de 25 Quilates. Gracias. 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 Pasado el tiempo, casita de plata pura, veinticinco años entre alegría y desventura. Recuerdos del ayer, de su socauto de libertad, constitución y carnaval, sin yugo ni flecha. Juntos caminando, Jadir y Puerto Real, bien, a pie del cañón, barricada, fuego y valor, luchando los dos, artilleros no se cierra, y hasta las macetas volaron desde las azoteas. La boca con casetas, donde le bañé, que era la cantera, un domingo del ayer. Un tiempo, el hospital de Mora, que fue la cuna de nuestros hijos. Un tiempo, donde agonizaron el barneario y aquel torpío. Decían, cuida a los locos, un barrio de puerta a tierra, y un puente que para verte, Mesías, santo y señal. Bendicitos son los años, que juntos y de la mano, vivimos la democracia, tiempo, lucha y libertad, como dos buenos hermanos. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Esta es la noche con dos amores vienen hoy en este año ¡Ay, bonita! Mi matrimonio sigue en crisis Fue la verdad y fun y fan La gorda lleve y sobra y triste Casi vomito en el sofá Con la cabeza llena el rulo Y con ese caso pulo ¿Cómo me voy a citar? Vino el ligón Vino a decir Que va a buscar la citación Pa' que le dé Tustiririr Tustir si nieva en el volcón Que me ponga yo la gloria Pa' tener una elección Pa' poder subir la cosa Será así eso ¿Cómo coño le voy a poner más peso? Buscando el oro Buscando el oro Buscando el oro ¿Para qué? En esta tierra Está nuestro tesoro El que nadie a mí me quita Por eso en Cádiz Hasta el oro Hay de plata De plata Blanca Es bonita — Schne wohl —en la ilusión —Gracias — Gloria Gracias. 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 Estaba mejor Hasta la madrugada Trabajando sin parar Mi cuerpo dolorido No se aguanta ya de pie A mi compañero Una hoguera Enseñaré A su calor me pongo a descansar Y que ruir Se pone a trabajar Este tío Nunca se va a enterar Que son maderas bien Y ya no se verán Por lo que se demuestra Que no es muy profesional Anda y busca Que ya te aburrirá Que ya te aburrirá Que ya te aburrirá Moro 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 Ha encontrado el pelucón De pedazo De cabrón Es que ya te lo decía Que este niño prometía Porque Mickey Rooney es el mejor Mickey Rooney es el más grande Mickey Rooney es mi compadre Es el que siempre confiaba yo Ha encontrado el pelucón Saca el whisky Saca el whisky Y el jamón Ya salen de tanta dieta Tepas duro con manteca Porque Mickey Rooney es el melón Tepas duro con manteca Yes Oui Sí 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 No nos vamos a repartir No se ama si eso No nos mire así Me tienes que acordar Que siempre has sido tú Un hermano Para mí Yo siempre he hablado bien de ti No como algunos cantarán por ahí Recuerda que ya ves Si un dólar te presté Y nunca A lo vi Además Un rico como tú Necesita Un cambio de luz Date un buen Tremón Con cepillo El tropazo Y el jabón Sí No Sí ¡Ganó! ¡Sí! Hay que vender el melusco No te preocupes Yo me encargo de todo Me firmas un papel Para la repartición Tú firmas Campeón Un salón Aquí vas a poner En el centro De la población Y además Lo vas a inaugurar Con mujeres Y con güey que amogoyó ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ya no no ya! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Gracias!